Y llegó el sabor Y siguen los éxitos con el famoso percho El quiz de bañón y su pequeña perdita Baila, goza, baila, goza Y estas son tratas de Marquitos Bruto En Brooklyn News y las estrellas del éxito Me estoy enamorando cada día más Me estoy acostumbrando más a ti No importa que a tu lado tengas que sufrir No importa que yo tenga que llorar Un beso yo te he dado y mi corazón Se siente prisionero de tu amor Quiéreme, quiéreme Amémonos por siempre tú y yo Quiéreme, quiéreme Unamos para siempre nuestro amor ¡Guitarrita! 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 Mi corazón vacío hoy vuelve a latir Se llena de alegría y de tu amor Espero me comprendas y digas que no También sientes amarme como yo Si tú no sientes nada ni tu corazón El mío está sufriendo por tu amor El mío está sufriendo por tu amor Quiéreme, quiéreme Amémonos por siempre tú y yo Quiéreme, quiéreme Amémonos por siempre tú y yo Conamos para siempre nuestro amor ¡Sabor! Esto es para que lo baile María Aguilar Felicidades la purguita ¡Ay, maravosa! ¡Ay, maravosa! ¡Ay, maravosa! ¡Ay, maravosa! ¡Ay, maravosa! ¡Ay, maravosa! ¡ أي, maravosa! Así que desde finta a lo bajar